Yo vengo a Madrid, en San Lorenzo del Escorial, en las entidades infantilesos. Me cuida María. Debajo de la cama, escóndete. Esta es mi casa y María es mi cuidadora y llevo toda mi vida viviendo con ella. Son vidas muy complicadas para los pequeñitos que son. Estar con ellos cuando lloran, estar con ellos cuando la situación familiar se complica y siempre apoyándolos. Porque ellos son los que tienen que estar protegidos. Que sepan ellos y que lo tengan muy claro que nosotras estamos a su lado para todo. Todos, todos tienen su manera de mostrarte lo que han sufrido, el daño, de qué parte ven dañados. De una manera o de otra. Algunos te lo dicen a lo mejor no queriendo dormirse por la noche, no queriendo cerrar los ojos, no queriendo estar solos nunca. Otros te lo dicen a la hora de, como tú les hables, pues por la reacción. Si ves que es una reacción de sobresalto, de susto, de miedo, pues también te dice un poco lo que se creó sufrido. Yo venía de una familia humilde, mi madre y yo cuando ya nací, mi madre ya se habían separado. Y entonces, pues al no poderse hacer cargo de mis hermanos y de mí, pues decidió los servicios sociales, a través de los servicios sociales y tal, pues nos dejaron en la aldea. Llegué a Aldeas el enero del 92. Yo tenía 14 años, mi hermano Josián 13, mi hermano Emilio 10, mi hermano Vicente 8 y mi hermana Monse 7. Estuvimos todos en colegios internos y cuando llegamos a Aldeas estuvimos todos juntos como una familia. Miraba a mis hermanos, yo 15 años, el más pequeño tenía dos, y decía, me preguntaba que cómo podía sacarlos a ellos adelante. Mi madre no sabía nada de ella, mi padre estaba fuera y pues era difícil estar detrás de seis bistelos, darles desayunar. Llévalos al colegio, el día que iban al colegio y llegamos a Aldeas y fue todo más tranquilo, más relajado. Ya pensaban mis hermanos, pero ya no en cuidarlos, sino en simplemente tenerlos, abrazarlos, quererlos. Yo he visto que muchos chicos cuando llegan a Aldeas vienen con el distrito de proteger a sus hermanos y necesitan como mínimo un tiempo de un año para volver a ser niños y relajarse y ser capaces de disfrutar con el juego, de saber que hay una persona que se preocupa de las necesidades de mi hermano, que yo no tengo que hacer nada, que yo puedo estar tranquilo y dedicarme a lo que es lo mío, estudiar y jugar. Mi trabajo consiste en que ese niño vuelva a ser un niño, deje de ser adulto. Mi hogar es Aldeas y todos mis recuerdos de infancia y de crecer son dentro de Aldeas. Es muy familiar, es un conjunto de casas donde tiene cada casa su familia con grupo de hermanos y a la vez es un grupo como si fuesen tus primos, digamos, como un pueblecito pequeño. Puedes tener tu familia, que es tu padre, tu madre, tu hermana, pero la familia también son las personas que están alrededor tuyo, que te apoyan. En esa casa de ahí viven ahora mismo cuatro niños, tres de ellos son hermanos. En la de allí arriba viven seis niños, tres hermanas y tres hermanos. Y en mi casa viven cuatro, tres de ellos hermanos y uno que no. Si tengo que decir no, pues es no. Y si te tengo que dar un beso y un abrazo, te lo doy. Cuando son pequeños, pues se encuentran entre dos aguas, ¿no? Está su familia por un lado y nosotras. Ellos saben que no somos sus madres, pero estamos aquí siempre. Ese fue un momento muy fuerte porque la madre estuvo mucho tiempo batallando, ¿no? Y ya el día que nos conoció a los educadores de sus hijas, en este caso éramos un compañero y yo, ese día esa mujer ya empezó a dejarse morir porque ella dijo, yo sé con quién dejo a mis hijas, sé que las vais a cuidar, os pido una cosa, que no me las separéis nunca. Y ahí me doy cuenta yo cuál era mi rol en las edades infantiles. Porque me acuerdo que después de enterrar a la madre, mi compañero me dijo, Laura, tranquila, que ya ha acabado todo. Y yo le dije, no, Alberto, estás muy equivocado. Ahora empieza todo. Ahora esas niñas solo nos tienen a nosotros, ahora empieza todo. Si yo no hubiera estado en la aldea, posiblemente, pues, mala vida. Mala vida. Teniendo en cuenta que el núcleo familiar pues era de muy inestable, de delincuencia, de... No sé, en serio, la verdad, no sé, sería, podría ser malo, yo sé, estaría muerto, no sé. Todo lo que hemos tenido allí no lo habríamos tenido fuera de la aldea, o sea, seguro, estoy seguro completamente. Y yo no sé, no habíamos acabado. O sea, la aldea ha sido, pues, el que nos ha acogido, nos ha enseñado y nos ha formado. Como personas y como todo. Para mí, Aldeas es mi casa. He hecho grandes amigos. He podido estar... Si no... Estaría en la calle perdido. Nuestro trabajo es darles que se sientan queridos, que darles cariño, porque sin eso difícilmente van a sentirse nada en la vida, ¿no? Un poco el sentir que son alguien y que tienen unos derechos y una oportunidad, ¿no? Eso es un trabajo de muchísimo tiempo, porque cuando llega un niño hasta que eso se consigue pasan incluso años, ¿no? Pero una vez que eso está afianzado, pues, te das cuenta de que se abre un montón de posibilidades. Yo siempre lo he dicho, es eso, es un nido. Y somos... ahí somos como pajarillos. En realidad, somos... Estás ahí abrigado, te dan de comer... No sé, es una oportunidad de ser algo, viniendo de un mundo desde que posiblemente no pudieras ser mucho o nada. Porque luego sí que hay un seguimiento. Sin querer, puede ser que hay una ruptura de un tiempo, pero luego el chaval siempre vuelve a contactar con nosotros, ¿no? Con las personas con las que se ha criado. Y el ver que son capaces de salir adelante, que tienen su familia, que tienen sus propias vidas, para mí es la misma satisfacción. Y eso borra todos los malos ratos que uno pueda pasar en este trabajo, y que son muchos, ¿no? Pero para mí la satisfacción es el verlos realizados como personas. Hago aletismo y estamos ahí entrenando a clasificarnos para el de España. Mi lesión es llegar a ser atleta profesional. Estoy estudiando estética, de grado superior. Si pudiera, me gustaría ser paramédico. Sí, ahora mismo estoy haciendo un módulo de telecomunicaciones. Me gustaría estudiar al veterinario o medicina. Hombre, a mí me gustaría ser policía. Estoy en un proyecto de coger una casa rural y habilitarla, y hacerla funcionar. No he tenido allá a mis padres, he tenido aldeas, pero dices, salgo ahora yo solo, ¿es yo capaz? Me siento muy orgullosa de mí misma. Trabajar, tengo mi pareja, y ahora estoy intentando hacer una vida familiar, y darle la educación que me dieron a mí, y aprovechar la vida. De más orgulloso, de que no tengo miedo a nada, me tiro para adelante con lo que sea. Y luego a ver si mi novia quiere tener hijos, porque también quiero tener una familia, y eso es lo más importante. Sí, trabajo de carnicer, una sala de espieces, pero yo estoy muy bien, a mí me gusta lo que hago, y sé quién soy ahora mismo. O sea, aquí estoy. 18, 19 y 20. ¿Vamos? Vamos. 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 Gracias por ver el video.